Dr. Craig, me gustaría conocer su perspectiva sobre el número de personas en la Trinidad. Entiendo que debe haber una razón de por qué hay tres y no dos o cuatro o más. Entonces, ¿dirías que las personas numéricas de la Trinidad son necesarias? Yo diría que las personas numéricas de la Trinidad son necesarias en el sentido de que Dios es esencialmente trino. Y por lo tanto, en todo mundo posible, Dios es tripersonal. Pero eso no implica que tenga que haber algún tipo de razón de por qué Dios es tripersonal en lugar de vinitario o de cuatro personas. Sé que filósofos como Richard Swinburne han ofrecido argumentos para explicar por qué hay exactamente tres personas trinitarias. Pero no me parecen muy persuasivos. Así que me inclino a decir que se trata simplemente de un hecho metafísico o un hecho metafísicamente necesario que no tiene una explicación más profunda. Así es Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!